Ah... Esta debe ser la cámara que grabó a Carlos. Y según el video que vimos, apunta directamente a los elevadores. Tiene que haber más cámaras. No sé, habrá que pedirle material al hotel, pero por lo pronto, esta es la cámara que captó a Carlos en video. Bueno, continuemos. Vamos. Sí, está bien. Oye, Roberto, aquí no hay ninguna cámara, ¿verdad? No, nada. Bueno, entonces, esta es la suite. Buenas noches, oficial. Buenas noches, oficial. Mire, aquí tenemos una orden que nos permite revisar la escena del crimen. También le dejamos copia de nuestras cédulas. Entonces, este es el lugar. Toma. Bueno, comencemos con la recreación. A ver, vamos a empezar. Pidieron cinco botellas de champán y dos de whisky, ¿no? Fue demasiado alcohol. No, y todavía le mandaron otra más a Carlos cuando se quedó a solas con Patricia. A ver, si estamos pensando en el peor escenario, creo que alguien quería que Carlos estuviera muy tomado. Así es. ¿Quién... ¿Quién dices que mandó la última botella? Alan. Alan. Hay que investigar la relación de esos dos. Bueno, lo que sabemos es que son primos y juntos trabajan en el bufete. Tú y yo sabemos perfectamente que las relaciones entre familia son muy complicadas. Está bien, no lo descartemos. Por supuesto que no. ¿Cuánto duró la fiesta? Bueno, pues, supongamos que entre unas cuatro o cinco horas, está bien. Y de ahí se fueron a la cama. Pues, pasemos a la recámara. Tuvieron relaciones. ¿Y por cuánto tiempo? Pudo haber sido por más de 15 minutos. Si te quedas toda una noche con alguien es para hacerlo más de una vez. Obviamente, mi querido Leo. Oye, déjame tomar unas fotos, ¿no? Sí, está perfecto. Ahí, documenta eso. Un segundo. Aquí. Eso. Listo. A ver, Roberto. Suponiendo que Carlos está en la cama, ella entonces pudo haber salido e ingerido alguna droga sin que él se diera cuenta. Sí, tal vez él estaba demasiado tomado y, bueno, se quedó profundamente dormido. Bueno, entonces él se quedó profundamente dormido, entonces es probable que Patricia haya venido hasta aquí a drogarse. Y si estaba igual de tomada que Carlos, entonces se quedó dormida. Y dormida. Seguramente pudo haber tenido un paro respiratorio que... que le quitó la vida. Para los hechos concretos, ¿sí? Pasaron la noche juntos. Son como las siete de la mañana. Carlos se levanta y se mete a bañar, ¿cierto? Sí. Y por el tamaño de la cama, Patricia ni siquiera se dio cuenta de que Carlos se levantó. Más todo el alcohol que tomaron, más el cansancio físico. Seguro se quedó profundamente dormida. Sí, porque la hora de la muerte, según los peritos, fue más tarde, ¿eh? Carlos se viste. Le pide el desayuno a Patricia. ¿En cuánto tiempo te gusta que haya pasado todo eso? No sé, ¿exagerando unos 15 minutos? Mira, se va y todavía pide que le manden una flor a Patricia. ¿Una flor? Sí, una flor. ¿Cómo para qué? Me dijo que se le hacía vulgar dejarle una propina. Si Patricia era prostituta, estoy seguro que hubiera agradecido mucho más una buena propina que una flor. Eso me parece muy raro. O sea, es un detalle que no me hace sentido. Según Carlos, no está acostumbrado a este tipo de servicios. Aún así, si estaba a punto de casarse, ¿cómo va a tener cabeza para dejar una flor a otra mujer? Yo lo siento muchísimo por Alejandra. Quizás se la pasó demasiado bien con Patricia que lo hizo dudar sobre su boda. Pero después de eso, Carlos se fue. ¿Crees que se haya despedido de ella? Mira, se estaba dormida. Carlos pudo haber hecho la llamada fuera del cuarto e irse. Ok, 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 ok. ¿Qué te parece si vamos a ver el camino a la salida? Listo. Venga. Tampoco hay cámaras. Está muy raro, la verdad. Será lógico. Mira, Leo. ¿Qué pasó? Mira, ven. Obviamente conecta con todos los pisos. Así es. Pasa usted, caballero. Vamos. Bueno, parece que aquí tampoco hay cámaras, Roberto. No, es un punto ciego. Normalmente son así las salidas de emergencia. A ver, por aquí pudo haber entrado el asesino de Patricia sin ser detectado. Salió por esa puerta, avanzó por el pasillo y... y llegó a su suite, ¿no? ¿O tú qué piensas? Puede ser, sí. Yo no puedo creer que la MP no se diera cuenta de todo esto. Le surgía de tener a alguien pronto, Roberto. Pues sí, 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 sí. Pero así nos hacen las cosas, Leonardo. Bueno, eso tú y yo lo sabemos. Pero gracias a esto ya tenemos argumentos y evidencias sólidas para el caso. 100%. Sí, sí, sí. Por fin tenemos agua en contra de las acusaciones del MP. Eso está bueno, la verdad. Mira, Roberto, por aquí pudo haber entrado cualquier persona. Pues eso es obvio. A ver, ¿ahora cómo demonios entraron a la recámara? Carlos dice que no escuchó que se cerrará bien la puerta. Él salió crudo y tenía mucha prisa para arreglarse para los de la boda. A ver, pues vamos a ver hasta dónde llevan. Con estas escaleras. Vamos. ¿Ves? Es que no hay una cámara, Roberto. No, pero es así. No puedo creerlo. Salidas de emergencia es así punto ciego, de hecho. ¿Qué clase de seguridad? No, bueno. Sí.